La canción para Chirola Río Gallegos, provincia de Santa Cruz 24 de diciembre Sabes, el sol está tan alto Casi es la medianoche Eso pasa en verano Tengo cerca la cordillera Por donde la bandera Flamea con su sol Con su sol Y ante mis ojos Tengo hoy una carta Donde tú me preguntas Cómo estoy aquí en el sur Y yo te digo corazón Que la patria es como tú Como mamá, como papá Y la defiendo aquí en el sur Vamos defendiendo las tierras donde estamos siempre Y te escribo con todos los muchachos Salimos de campaña Salimos de campaña Por grandes cañadones Por los lagos y montañas Y en medio de los bosques de lenguas Y en medio de los bosques de lenguas Y yo te digan en los cielos Y en medio de los ojos Como papá Y la defiendo Aquí en el sur La 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 la